El 26 de enero se realizará la primera jornada nacional de vacunación en Tuluá. Ya está todo listo para este fin. La meta es que ningún niño se quede sin vacunar. Acogiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y la coordinación de la Secretaría de Salud, se realizará la primera jornada nacional de vacunación del año 2019 con el eslogan Promocionemos la vacunación. En el año se hacen cuatro jornadas nacionales de vacunación. Inicialmente se comienza con la primera jornada en el mes de enero. Para esta ocasión es el 26 de enero, sábado 26 de enero, donde esperamos que como tal la comunidad, la población, asista a los diferentes puntos que van a haber. En las IPS se atiende la vacunación sin ninguna restricción. No interesa si tiene, digamos, afiliación a una IPS o no. No le piden el carnet de vacunación. Aquí lo importante es que nuestros niños menores de cinco años cuenten con el esquema de vacunación. Son vacunas totalmente gratuitas y pues en el mundo, en el año se salvan aproximadamente de morir dos millones de niños gracias a estos, digamos, a esta vacuna. Por lo cual la importancia de hacerlas aplicar a nuestros niños. La jornada está dirigida a niños y niñas menores de cinco años con todas las vacunas incluidas en el esquema. Programa ampliado de inmunización SPAI de acuerdo a la edad. Mujeres en edad fuerte de 10 a 49 años de edad, quienes serán vacunadas contra tétanos, entre otras. En la IPS Sinergia, Confandi, en la SOS, en la nueva IPS, en estos sitios siempre hay puntos de vacunación donde las personas pueden llegar este sábado. Aquí lo importante es que los padres tomemos conciencia de la importancia de estas vacunas. No solamente hacerlos vacunar cuando vayan las jornadas, sino que en todos los años. Digamos, cuando el niño cumpla la edad, los meses para la vacuna, pueden acercarse a la IPS. Como les digo, no interesa si cuentan con la afiliación a la IPS o no. Es totalmente gratuita y el beneficio para los niños es muy alto. La aplicación de las vacunas es gratuita. Se hace el llamado a padres y madres de familia para que lleven a sus hijos con su respectivo carnet de control el día sábado 26 de enero, en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Nosotros en el municipio hemos venido mejorando de acuerdo con la meta del ministerio. El año pasado tuvimos una meta bajita en cuanto a la meta de los niños de 5 años. Esto obedece a que los niños, por lo general, nacen y el traslado, la migración que pasa entre las personas que cambian de municipio o demás, o por el mismo descuido de los padres, que digamos durante los primeros meses de día sí son juiciosos y ya cuando llegan a los 4 o 5 años el niño se le olvida de la vacuna. Entonces la importancia es tener presente que a los 5 años, antes de cumplir los 5 años, el niño debe ser vacunado. Pero esperamos este año, vamos a trabajar en articulación con el hospital Rubén Cruz, con las EPS, esperamos tener equipo extramural, pero que las personas sean conscientes, los padres, de la importancia de este biológico y pues este año no se nos quede ningún niño menor de 5 años sin la aplicación de la vacuna. La jornada de vacunación también incluirá la zona rural a través de los puestos de salud.